Yo no sé si tú recuerdas que Era jueves cuando te miré y me enamoré Y quizá no te recuerdes que también Solo quería conocerte Yo no sé si tú recuerdas que Te hablé de los colores de un atardecer Y quizá se te olvidó que te conté Que no sabía cómo enloquecerte No creo en la casualidad Solo en la felicidad que tú me das Y si tengo que recordarte Todos los días que te adoro bastante Que a mí no me importaría cuidarte Pa' que no te olvides de mí Y si tengo que regalarte Todo mi detalle pa' que nada te falte Y a todas horas declarar de mi parte Que a usted me encanta y lo quiero pa' mí Yo no sé si tú recuerdas que Te hablé de los colores de un atardecer Y tal vez se te olvidó que te conté Que no sabía cómo enloquecerte No creo en la casualidad Solo en la felicidad que tú me das Y si tengo que recordarte Todos los días que te adoro bastante Que a mí no me importaría cuidarte Pa' que no te olvides de mí Y si tengo que regalarte Todos mis detalles pa' que nada te falte Y a todas horas declarar de mi parte Que te me encante y lo quiero pa' mí Y si tengo que recordarte Todos los días que te adoro bastante Que a mí no me importaría cuidarte Pa' que no te olvides de mí Y si tengo que regalarte Todos mis detalles pa' que nada te falte Y a todas horas declarar de mi parte Que te me encante y lo quiero pa' mí Que a usted me encante y lo quiero pa' mí La, 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 la Y que su voz es mi calma Y su sonrisa es mía Y cada día que pasa Yo le voy entregando mi vida Que a usted me encante y lo quiero pa' mí La, 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 que a usted me encanta y lo quiero pa' mí La, 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 que a usted me encanta y lo quiero pa' mí